La iglesia de San Juan, ubicada en la comuna de Dalcaue, fue construida aproximadamente en el año 1887 sobre el primer cementerio fundacional del pueblo muy cerca del Bordemar y se le considera uno de los templos que ha mantenido con mayor fidelidad su estructura original. Su alteración más importante ocurrió en el terremoto de 1960 en que se modificó la arquería del pórtico y su torre y se destaca su pórtico formado por pilares. Las comunidades de Chiloé, cuya vida se desenvuelve en torno a sus iglesias, evidencian un alto grado de cohesión, participación, solidaridad y compromiso con su patrimonio, valores que se materializan en su relación con estos inmuebles que es necesario reconocer y preservar. Esta iglesia es parte de las 16 iglesias de Chiloé, inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el 2000 con el número 971. Hoy está siendo intervenida en lo que es piso y culata de esta iglesia, bien así lo detalla Fernando Subiabre, la arquitecta residente de la obra señalada. Bueno, este proyecto parte de la iniciativa de corregir los hundimientos diferenciados que poseía el inmueble, esto a través de la incorporación de nuevas fundaciones, como se puede ver, la consolidación estructural del envigado de piso, la instalación de una placa de encamisado, que en el fondo lo que permite es distribuir mejor las cargas hacia las fundaciones y el reemplazo de aquellos revestimientos de piso que presenten mal estado de conservación. Esta iniciativa parte desde la restauración de la techumbre, que fue a fines del 2018, en el que en el fondo lo que hicimos nosotros fue recoger las inquietudes que tenía la comunidad por mantener en buen estado de conservación su iglesia. Bueno, contando como el proceso de cómo se inicia el desarme de la obra, primero se inicia con el retiro de capiteles y basamentos de pilares. Si podemos ver ahora, están todas las piezas estructurales a la vista. Los capiteles y basamentos son las molduras que llevan tanto arriba como abajo los pilares. Posterior a esto, se continúa con el retiro del entablado de piso, en este caso, y debido a las deformaciones que presentaba el piso, algunas piezas presentaban roturas. Y acción de insectos silófagos. Los insectos silófagos son bichitos que se van comiendo por dentro la madera. Aquí se puede ver una viga secundaria que fue totalmente comida por los insectos silófagos. Bueno, posteriormente, se comienza con el retiro de envigado de piso. Estas piezas son previamente numeradas, medidas, para poder reinstalarlas en su misma ubicación. Esto, en el fondo, es como un rompecabezas. En general, el envigado presentaba buen estado de conservación. Lo que sí se observó fue que muchas piezas presentaban insuficiente escuadría para resistir las cargas de la iglesia. Entonces, lo que se hizo, lo que se va a hacer en el fondo es incorporar un refuerzo junto a las vigas secundarias. En el caso de la nave lateral izquierda, era la que presentaba mayores daños. Por ejemplo, la viga maestra, este tramo que se puede ver que está cortado, estaba totalmente apoyada en la arena, por lo que sufrió focos de pudrición grave. Aquí tenemos un tramo, todavía se puede ver, que presenta focos de pudrición. Bueno, en este caso, la pudrición fue tal que afectó el pilar y este tuvo que ser cortado. Los pilares son unidos mediante caja y espiga a la viga maestra. En este caso, más adelante, se va a insertar un tramo de pilar y se va a unir mediante algún empalme típico de las iglesias y se va a reforzar con algún tipo de tarugo. Posterior a esto, a todo el retiro de revestimientos y estructura, se realiza un refuerzo provisorio, que son todas estas zaprimas, que en el fondo lo que nos permite es liberar la estructura basal y nos ayuda a poder hacer los reemplazos de vigas maestras, de estas piezas de grandes cuadrillas. Posterior a esto, se realiza el trabajo arqueológico, que los arqueólogos estuvieron trabajando aquí alrededor de dos semanas aproximadamente. Y, bueno, ellos trabajaron en las excavaciones solo en las áreas donde se iban a incorporar todas estas nuevas fundaciones. Dentro de este arneo de arena que hacen ellos, se encontraron restos cerámicos y algunas gozamentas humanas que principalmente se dieron hacia el área del pórtico. Estas gozamentas, posterior a su análisis y a las excavaciones, las gozamentas humanas fueron reenterradas en el área de nave central, hacia allá, y se realizó una misa previa. Bueno, y actualmente en la etapa que nos encontramos es en la etapa de hormigonado de las fundaciones y ahora estamos a la espera de que el hormigón termine de fraguar para poder continuar con el proceso de armado y reinstalación de envigado, vigas maestras y entablado de piso. Y actualmente la cuadrilla de carpintero está trabajando en la localidad de Calem, aquí al lado, también trabajando en la reparación del tabique de culata con el reemplazo de las tejuelas. En relación al desarrollo de la intervención del patrimonio de la humanidad, el presbítero y párroco de Dalcagua nos detalla que es un trabajo interno de restauración que se está realizando en la iglesia de San Juan con un estudio arqueológico que se encontraron los amentas y un conchal gigante. Antiguamente se enterraban personas en la iglesia seguramente muy cercanas a ella y gente destacada en la comunidad. Para ello el párroco Pedro Barría nos detalla actividades realizadas en torno a esta restauración. Bueno, primero que todo saludar a los hermanos del Canal 25 y presentarles también la iglesia de San Juan que está realizando en este tiempo de pandemia un trabajo interno de restauración del piso en el cual se ha encontrado un trabajo arquitectónico y que también tuvieron que hacer unos estudios arqueológicos porque se encontraron los amentas y también ahí, este es un conchal gigante donde habían personas, por lo general en las iglesias, en la antigüedad se enterraban las personas que eran, por decirlo así, que tenían más destacados en la comunidad y también los niños y todo eso. Entonces eso les da un respaldo muy fuerte a la comunidad y que, como decía en la antigüedad, la gente se enterraba en las iglesias. Lo más probable que hayan sido carpinteros que trabajaron ahí o gente destacada de la comunidad. Entonces, la semana pasada estuvimos ya haciendo la ceremonia de re-entierro, que le llaman y que consiste también, ¿no es cierto?, hacer una oración junto con gente de la comunidad, la gente que trabajó, que compartió ahí y que está ahí presente en estos eventos que son claves, importantes para la comunidad. Lo otro es destacar también que San Juan, de por sí, ¿no es cierto?, tiene su historia, tiene su propia fiesta patronal, que es el 24 de junio, ¿no es cierto?, en su fiesta y que también tiene una connotación grande que algunos dicen que se ha ido perdiendo algunas cosas pero ciertamente se mantiene de una u otra manera la tradición. También cuenta con dos cementerios y una comunidad pequeña, ¿no es cierto?, donde comparten y están, ¿no es cierto?, aquí realizándose como comunidad. En este momento, en tiempo de pandemia, no estamos realizando celebraciones ni nada, ¿no es cierto?, porque está prohibido por el tema del COVID, pero, ¿no es cierto?, ya tenemos la esperanza de que a lo mejor ya prontamente esto se solucionará y podamos, ¿no es cierto?, tener la vida comunitaria que teníamos siempre. Son muchas las personas e instituciones que van participando de esta restauración que se hace a estos templos patrimoniales. La comunidad, por ejemplo, activa presencia en cada uno de ellas. Para ello, dialogamos con Elena Bamonde Bamonde, presidenta del Comité de Iglesias de San Juan. Manifiesta la alegría por la restauración que se está haciendo a la iglesia del sector. Además, nos relata las actividades que se realizan en el Templo Patrimonio de la Humanidad, y lo cotidiano de la vida, celebraciones, casamientos y sacramentos en general. Por momentos visiblemente emocionada, va detallando el trabajo permanente que se realiza y participa en todo esto la comunidad. Muy contenta por la restauración que están haciendo en nuestra iglesia de San Juan. Primero nos tocó con el techo, los dos lados de techo de nuestra iglesia, y ahora estamos con el piso. Así que nos ha tocado, Marta, trabajo, digamos, para andar igual haciendo algo para nuestra iglesia. Nuestro comité está funcionando bien hasta el momento. Somos puras mujeres, sí. Son nombres Mirta Bamonde, Miriam Bamonde, Filomena Bamonde. Esas son de nuestro comité de iglesia. Así que todas ahí unidas trabajando por nuestra iglesia. Aquí se celebra San Juan Bautista el 24, con misa y precesión, y también el 23 se hace un yoco, digamos, que llegaba mucha gente. Este año no lo pudimos hacer por lo mismo de la pandemia. Y mucha gente, mucha gente. La sede se nos hacía chica. Y eso, lo que se... La plata que se hacía en la noche era para el bienestar de nuestra iglesia también. Yo creo que confiar en Dios, tener fe, que esto pasará. Y después volveremos a tomar de nuevo lo que hacíamos. Me casé también en esta iglesia. Así que tengo muchos recuerdos. Bautizada, todo. Seguirán los trabajos de restauración para la conservación de estas iglesias, que por cierto se están desarrollando en plena pandemia de este año complicado, como lo ha sido el 2020. Sin embargo, los trabajos continúan, y nos trasladamos posteriormente a la localidad de Calen, donde también en este lugar se está desarrollando una restauración a la culata de la iglesia, con una inversión de un poco más de 48 millones de pesos. En este sentido, Pedro Barría, párroco de Dalcahue, nos señala, bien digo, la importancia que se genera aquí de encuentro de vida comunitaria y cultural. Y como siempre, lo mejor es para Dios. Al igual que Calen, tiene su tradición y sus fiestas patronales y su vida comunitaria, digamos. El templo le da una relación de vida comunitaria y también de encuentro cultural. Entonces que se restaure la capilla tiene para ella una significancia importante, porque lo mejor es para Dios, entonces en este sentido es lo que hace que la vida de comunidad tenga sentido. Entonces igual está muy involucrada la comunidad, ¿no es cierto?, sobre todo la directiva, y también en conjunto con la Fundación de Arquitectos que están tomando proyectos también, que están ayudando a restaurar iglesias y también, ¿no es cierto?, que eso ayuda a que la gente tenga más ánimo y les dé más sentido a su vida comunitaria. Dos iglesias relacionadas entre sí por sus aspectos físicos, culturales, humanos, su devoción y un sinnúmero de hechos que de una u otra manera se entrelazan y van formando junto a este templo la vida cotidiana de los pueblos y que las personas realizan en un tiempo y espacio. Además, están enclavadas muy cerca del bordemar, en la comuna de Dalcagua y provincia de Chiloé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!